La alza tiene 8 ¿Y en promedio cuántas abejas hay en el interior? Una colmena se compone más o menos de 50 o 60 mil abejas cuando está una colmena más o menos en este nivel ya de producción Si vemos aquí, aquí vemos un zángano, es parte también de la colmena ¿Dónde es una colmena que se produce? Bueno, aquí en esta región se puede producir alrededor de 35 o 45 kilos ahorita Que es esta planta, los tajotes Esta ya está empezando a abrir, esta es la que nos va a empezar a dar miel Y luego ya después viene una que se llama aceitilla, pero es una blanca, es una flor blanca ¿Y cuántos kilos produce cada una, don Tobias? Más o menos alrededor de 35 o 45 kilos por temporada